En los últimos años, vos les preguntabas recién a Carlos que es un poco nuevo, yo creo que en los últimos años hay muchos nuevos proyectos de avicultura pastoril, pequeños, también los hay un poco más grandes, pero es evidente que se necesita una reglamentación que se adecue a estas condiciones y que se evalúen de verdad cuáles son los procesos que podrían controlarse dentro de este tipo de producción. O sea, se hizo una nueva resolución dentro del CENASA, hay una resolución ahora que ya salió en el boletín oficial y demás y que incluye la avicultura pastoril, pero es evidente que hay muchas cosas que no coinciden con el tipo de sistema, como que se adaptó una resolución que en realidad es para granjas industriales y esto como que no queda, no combina. No, pero lo que han hecho ustedes es algo distinto, es algo revolucionario, no sé si esto está en otros lados, ¿no? Esto de ir... Sí, sí, hay un montón de gente que lo está combinando y lo combina también con ganadería como nosotros, capaz no acá en Saladillo, pero conocemos bastantes personas que están haciendo la movida y capaz que esto nunca también se discutió porque hay mucha gente que lo está haciendo que de repente no tiene el problema de tener una granja industrial que está tan cerca, entonces o no están habilitados capaz o lo están, pero no tienen este problema. Entonces, bueno, nos parece que está bueno poder dar esta discusión porque puede haber una persona que venga después a querer hacer un proyecto así y que de repente se encuentre con esta misma situación y que de repente también nos damos cuenta a partir de esto que hay mucha gente que, digamos, que le sucedió y que se quedó en su lugar y no hizo nada, como mucha gente apoyando a partir de esto algo que ya habían pasado, digamos, y que con el Senasa no pudieron tampoco, digamos, dialogar y tener como una respuesta o una solución a eso, digamos. ¡Gracias!